Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy hoy sábado 20 de agosto en este segundo vídeo del día pues vamos a actualizar la información de esta onda tropical número 23 que tal vez el nombre más apropiado para para esta perturbación ya que todo indica que el potencial ciclón tropical for pues parece ser que no va a llegar a ser un ciclón tropical aunque todavía el centro nacional de huracanes le da alguna remota posibilidad como vais a ver ahora en el cono que han dibujado en su previsión del pronóstico de trayectoria y de intensidad ahora mismo como estáis viendo esta perturbación está ahora mismo unos 65 kilómetros de la costa y del lugar donde va a tocar tierra que es un poquito más hacia el norte pues estaría unos 75 kilómetros de distancia así que como veis está muy cerquita en pocas horas ya va a tocar tierra y como estáis viendo ahora mismo por las imágenes del canal pues claramente todavía esta perturbación está muy desorganizada y todo indica que no va a tener tiempo para poder organizarse mejor y poder ser considerada primero un ciclón tropical tendría en este caso que estar bien organizado y en segundo lugar ser una tormenta tropical pues tendría que llegar a los vientos de 65 kilómetros por hora el centro nacional de huracanes como vais a ver a continuación pues le sigue dando esa esa probabilidad aunque dice que menores cada vez más han mandado un avión de reconocimiento para poder examinar más detenidamente cuál era la estructura de la de la perturbación y dicen que bueno pues que sigue desorganizada con unos vientos de 30 nudos en este caso 35 millas y que por lo tanto de momento pues las probabilidades cada vez son menores de que realmente pueda llegar a ser un ciclón tropical así que parece ser que daniel va a tener que esperar todavía un poquito más en la zona del océano atlántico y luego por otra parte otro detalle que quería mostraros antes de empezar a daros algunos datos más en cuanto al pronóstico que se espera para las próximas para las próximas horas es al mismo tiempo de cómo los modelos globales están acertando totalmente en su previsión que habían hecho no es decir estaría ahí cerca de vientos de de tormenta tropical pero sin se veía perfectamente las imágenes que teníamos aquí en las rachas de viento sin verla totalmente organizada y por otra parte tampoco dejando excesivamente grandes cantidades de lluvia mirad os he hecho una captura de pantalla para que vosotros veáis ahora mismo las zonas donde está lloviendo y fijaros que ahora mismo pues como veis bueno algunos núcleos tormentosos no perdón que se ven que se ven en esta zona en algunos núcleos tormentosos que se ven en esta zona pero que bueno que en realidad como veis tampoco es que sea una cosa extremadamente importante o no o no habitual probablemente en esta zona es verdad que ha llovido poco en las últimos en los últimos meses y va a ser bien recibida esta lluvia pero como veis tampoco es una intensidad la que se espera de las lluvias que sea realmente muy peligrosa por lo menos nosotros queremos o lo vemos así así que por lo tanto tenemos que reconocer que en este caso el modelo europeo lo ha hecho muy bien también el modelo ICON lo ha hecho muy bien y bueno el centro nacional de huracanes pues se ha equivocado de momento por lo menos en el tema de la previsión aunque bueno ya sabéis que aquí en España por ejemplo hay un refrán que dice que hasta el rabo todo es toro es decir que hasta que no termina realmente el animal podríamos decir no deja de ser animal no deja de ser un toro no aunque sea la parte final del rabo bueno pues algo parecido le pasa a esta perturbación hasta que no entre en tierra y ya definitivamente se disipe pues no podemos decir que todavía no se puede formar un ciclón tropical como habéis visto que todavía el centro nacional de huracanes sigue pensando que podría llegar a serlo bien dicho esto pues fijaros ahora mismo las condiciones como veis bueno las previsiones son más o menos todas iguales las que dice tanto el centro nacional de huracanes como como los modelos que nosotros seguimos y fijaros aquí ahora mismo por ejemplo la previsión última de las 6 de la tarde en cuanto a la intensidad como veis la intensidad ya ni siquiera se espera que vaya a subir un poquito más sino al contrario que poco a poco vaya bajando y vaya perdiendo intensidad aparte de que no está organizada como os he dicho anteriormente si queréis ver también con más detenimiento un poquito cuál ha sido la previsión del centro nacional de huracanes como estáis viendo siempre el centro nacional de huracanes le ha dado que prácticamente en 12 horas se iba a intensificar desde el momento en que le hacía su pronóstico de aquí a aquí pues ellos esperaban bueno pues esto se intensifica no y en 12 horas va a volver a intensificarse bueno pues como estáis viendo en ningún momento de momento se ha intensificado sino que sigue manteniendo esos 30 nudos por lo tanto de momento no se ha intensificado así que por lo tanto como estáis viendo pues bueno no es que tampoco sea el error excesivamente grande porque ya veis de 30 a 35 nudos ahora mismo no es que sea el error muy grande es verdad que sí que se esperaba que llegara a 40 nudos es decir ya una tormenta de 74 kilómetros por hora pero tampoco parece ser que va a ser que va a ser el caso y como os decía anteriormente en cuanto a las acumulaciones de lluvia si quitamos ahora ya el seguimiento de huracanes vais a ver que incluso hasta los modelos más resolutivos como el modelo por ejemplo que tenemos aquí el HRRR este modelo que tiene bastante resolución aunque no nos indica toda la parte del sur como estáis viendo desde por ejemplo estas ciudades desde ciudad victoria ya prácticamente este modelo no nos dice lo que va a ocurrir pero fijaros que poca que poca lluvia le da para esta zona en las próximas 24 horas es decir que es que este modelo está de acuerdo con lo que decía el modelo europeo que lo veis aquí y el modelo icon es decir prácticamente alguna lluvia en la costa y poco más es decir que lluvias que podrían rondar los 20 milímetros de lluvia a lo mejor en algunas zonas por la zona de heroica matamoros pero pero nada más es decir que poco poco más podemos decir de lo que de lo que se espera para para toda esta zona incluso también para el sur de texas de todas las maneras el aviso está dado es decir el centro nacional de huracanes sigue advirtiendo de que los vientos pueden estar cercanos a los de tormenta tropical y eso hay que tenerlo siempre en cuenta porque son vientos que pueden llegar o pasar de 65 kilómetros por hora las rachas y en un momento determinado pues evidentemente pueden causar algún daño por lo tanto tenerlo en cuenta pero ahora mismo como veis esta onda esta onda tropical pues todo indica que va a entrar en esta zona del sur como veis de la frontera entre texas y tamaulipas y de momento pues bueno esperemos que las lluvias que produzca sean beneficiosas para toda esta región y que no cause ningún daño gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos